Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviandoos un super saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a mostrar cómo podéis generar hasta 150 dólares semanales con CPA Marketing y Content Locker. No es Black Hat, es Content Locker. Y es realmente sencillo. Este video va a ser muy cortito porque lo que os voy a mostrar es increíblemente sencillo. Es una estrategia nueva para CPA con Content Locker que está usando muy poca gente pero funciona genialmente bien. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales a que le des like al botón ahora mismo porque créeme, esto te va a gustar. A que guardes este video en tu lista de reproducción favorita y sobre todo a que lo compartas. Compártelo porque es la mejor forma de implementar, que implementes con alguien, implementar juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes generar 150 semanales con CPA Marketing, con Content Locker. Evidentemente, lo primero que necesitas es estar unido a una red de Content Locker. Hay muchas. CPA Grip, CPA Lead, AdWord Media, hay muchas de Content Locker. Incluso tú mismo podrías hacerte tu propio Content Locker. Pero bueno, eso lo veremos otro día. Para este video tutorial yo voy a usar CPA Grip. Y en CPA Grip vamos a crear un Content Locker muy facilito. Vamos a ello. Este CPA Grip, tú te tienes que registrar, es muy muy sencillito. Si le das clic a registrar, te va a pedir unos pocos datos. ¿Ves? Es muy sencillito. Le rellenas todo esto y eso es todo. Yo como ya estoy, le voy a dar en Login. Y dentro del Dashboard, yo simplemente lo que tengo que hacer es ir a Monetization Tools y hacer un Content Locker. Le voy a dar a URL File Locker y voy a crear un nuevo content. Aceptamos. Continuamos. No voy a mover apenas nada. Lo voy a dejar tal como está. Simplemente le voy a poner aquí, Get D. Y aquí viene la magia. Lo que voy a hacer de Content Locker es unos backlinks dofollow. La gente que está metida en blogs le encantan este tipo de cosas. Toda la gente que hace SEO le gustan los backlinks, sobre todo si son dofollow y tienen un buen DA. Así que me voy a ir a Google y voy a buscar lo siguiente. Voy a poner los 50 mejores backlinks. Y si te fijas, aquí me aparecen varios. 50 mejores sitios para backlinks. 50.edu backlinks. 50 best ways to get backlinks. Top 250 dofollow. Voy a usar esta. Esta página. Ya la he abierto. Es esta. Ves, aquí vienen un montón de backlinks que son dofollow y que tienen un buen DA. Ves, ahí está 100, 100. Está muy bien. Esta está genial. Súper buena. Voy a copiar el enlace. Control C. Me voy a ir a mi CPA Grip. Y aquí voy a poner el sitio. Lo que es este. Get the best dofollow. Bueno, vas a ponerlo en minus. Dofollow backlinks with high DA for free. Ahí está. Ya está. Blah, blah, blah. Está perfecto. No voy a hacer nada más. Ofertas. Pues con que me llenen dos ofertas. Pero vamos a bajarle. Con dos ofertas. Dos está perfecto. Y este bing download lo voy a cambiar. Ves, aquí dice bing download. Vamos a poner get 250 dofollow backlinks. Genial. Mira qué bonito está. Vamos a ponerle en la G mayúscula. Ahí estamos. Lo tengo allí. Y eso es todo. No tengo que hacer nada más. No voy a cambiar el estilo. No voy a cambiar nada. Lo voy a dar a guardar. Save. Es esta. Lo voy a copiar. Get links. Voy a poner el que yo quiera. Está faster. Opal downloads. XML graph. Este voy a ponerlo. Porque XML suena como a grupo. Lo voy a dar a copy link. Y este enlace. Me lo voy a poner en un blog de notas. Y voy a poner enlace del dofollow. Ahí lo tengo. Y lo que voy a hacer es irme a Google. Y voy a hacer un nuevo Google Docs. Que yo ya lo tengo aquí preparado. Y le voy a poner aquí donde dice sin título. Le voy a poner 250 dofollow backlinks. Y aquí le voy a poner the best way to rank on Google are the backlinks. Y voy a ponerle get here 250 high 250 dofollow backlinks with high 10. Y lo vamos a poner. Width. Backlinks. Y esto lo voy a poner todo muy grandote. ¿Ves? Aquí vamos a ponerle un poco de fuente grandota. Vamos a ponerle Oswald. Y vamos a ponerlo a, yo que sé, 48. No, muy grande. Bueno, vamos a ponerse más pequeñito. Vamos a ponerlo a 30. Más pequeñito. Que me quepa en una sola línea. Es lo que quiero. Perfecto. Y esto. Le voy a poner esto. Ahí está. Vamos a ponerlo más pequeñito también para que me quepa en una sola línea. 30. Más pequeño. 24. Ahí está. Lo voy a centrar todo. Simplemente para darle más belleza. Pero la verdad es que está muy bien así. Listo. 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 Here. 250 de follow. Backlinks. Así. En mayús. Porque somos así de. High. High. Y aquí. High. Aquí. Voy a poner mi enlace. De CPA grip. Copio. Control C. Me voy a mi documento. Y le doy aquí. Para insertar un enlace. Lo pego. Y lo aplico. Eso es todo. Y este archivo. Le doy a compartir. Le voy a decir. Que cualquier persona con el enlace. Copio el enlace. Hecho. Me lo pongo en mi blog de notas. Y este va a ser. Enlace a compartir. Lo puedo acortar. Para que no sea tan feote. Así que me voy a ir a un acortador. A mi acortador. Y aquí voy a hacer un nuevo acortador. Shorten link. Voy a poner. Nuevamente lo voy a copiar. Para que no lo copio. Control C. Me voy al acortador. Y lo pego. Y puede hacer cositas aquí. Para tener exactamente control de este enlace. Puedo ponerle por ejemplo. Aquí el título. 250 links. Listo. Y nada más. No voy a ponerle nada más. Todo esto no lo voy a poner. Salvo. Salvo los UTMs. Que sí que los voy a poner. Y aquí le voy a poner. Content. Aquí vamos a poner. Post. Aquí le voy a poner. Campaña de The Follow. Y el término va a ser. Backlinks. Y así yo lo tengo perfectamente controlado. Lo voy a guardar. Lo voy a confirmar. Y ya lo tengo. Es este. Lo voy a copiar. Copy link. Me voy aquí. Y voy a poner aquí el enlace acortado. Mira que bonito. Muy chiquitín. Ya está. Y a continuación me voy a ir a Facebook. Facebook con un perfil que no sea el tuyo. Que usas habitualmente. Y aquí lo que yo voy a hacer. Es poner un post. Que post. En mi perfil personal voy a poner lo siguiente. Tengo el texto preparado. Así que voy a poner. Tengo una lista de 250 The Follow Backlinks. Con buen DA. Y es gratis. Si lo quieres. Mándame un inbox. O comenta Backlinks. Abajo. Esto lo vamos a poner bonito. Que es aquí. Que sea más bonito. Este por ejemplo. Ahí está. Mira. Tengo una lista. De Backlinks. The Follow. Blah, blah, blah. Genial. Y lo voy a postear. Está ahora mismo en mi perfil. Y desde mi perfil. Lo voy a compartir. Lo voy a dar a share. En un grupo. Y en los grupos. Que sean de bloggers. Por ejemplo. Este. Agregas tu blog. La, la, la. Aquí. Y simplemente le voy a dar a post. Tu trabajo. Es unirte a distintos sitios. Aquí. Que sean blogs. Bloggers. Por ejemplo. Bloggers. Bloggers. Y te van a aparecer un montón. Vamos a darle a grupos. Y aquí hay un montón. SEO Signal. Blog Supporting. Bloggers on Travels. Bloggers Club. Bloggers. Este otro de bloggers. Hay un montón. Bloggers. Bloggers. Tú te unes. A cada uno. Te vas uniendo. Y vas compartiendo. El post que ya tienes preparado. Lo vas compartiendo. 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 Y conforme vayan entrando. Tú les dices. Claro que sí. Y les das el enlace. Que acabas de poner aquí. Le pones. Cuando te contacten. Tú pones ahí. A hit the list. Y ya. Eso es todo. Les pones aquí. Se acabó. Muy fácil. Muy sencillo. Y puedes generar. Un buen dinero. Con un Content Locker. Si quieres controlar más. El Content Locker. Para que ganes más dinero. Aquí lo voy a editar. Editar. Y lo que vas a hacer. Es irte aquí abajo. A Show Offers. Y tú eliges la oferta. Por ejemplo. Yo lo voy a poner. En país. Estados Unidos. Y aquí yo voy a buscar la oferta. Yo voy a poner que salga. La oferta. Para Mobile. De. Una que pague bien. Esta paga un dólar. Por ejemplo. Este. De Cash App. Voy a poner. Esta. Voy a quitar todos. Voy a dejar la de Cash App. Esta. Y voy a. Y esta es para. De Stop. Y voy a buscar una de móviles. Para que tengan. También para móviles. Tarot. No. Y esta. De Home Depot. Como le he pedido. Que solo mostrara dos. Todas las demás. Las voy a quitar. Y cuando las quite. Ya únicamente. Podrán entrar. Las que yo he decidido. Que son las que pagan bien. Lo cierro. Y ya solamente va a poner. Las que yo le he dicho. Que haga. Lo voy a dar a guardar. Y el enlace. No lo he perdido. Sigue siendo el mismo. Y con eso. Es suficiente. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Como ves. Es una técnica muy sencilla. Que no te exige. Nada de nada de nada. Simplemente tienes que buscar. En Google. Los dos follows. Que yo ya lo encontré muy rápido. Buscando como 50 veces backlinks. O 250. Lo que tú quieras. Y después lo vas a postear. En tu perfil. Y desde ahí. Lo vas a compartir. En grupos. En los grupos. A los cuales. Ya te hayas unido. Tienes que preparar. Tu Google Docs. Tu enlace. Y eso es todo. Con eso es suficiente. Puedes llegar a generar. Lo que yo te he dicho. Hasta 150 semanales. Con esta técnica. De CPA Marketing. Echa la imaginación. Marketer. Porque esto. Realmente. Es cuestión. De buscar. Más alternativas. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este vídeo. Que es muy cortito. Y muy efectivo. Que lo puedas poner en marcha. Porque realmente. No te cuesta absolutamente nada. Y empiezas a generar. Buenos ingresos. Lo antes posible. Marketer. Te envío un abrazo. Te agradezco el tiempo que viste. Para ver este vídeo. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.